Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Pepe Graf, en este caso estamos con... Dani Schneider, Camilo, John y Mackenzie, hola Y John Y John No sé, John lo dije, John lo nombré No, no, lo dijiste No, te olvides de mí el poco humilde este Johnny está siempre encima mío ¿Cómo? Que te quisieras, papi Uy Uy Que sería la cosa más ilegal que vas a hacer ¿Cuánto...? No tiene... Tú no tienes quinceañas, Camilo Eh, Johnny Yo ya tengo quince Tú no tienes quince, Mackenzie ¿Cómo no? No Suman su género Mackenzie tiene sabor a... A... A dieciocho, diecinueve Sabor... Uy... ¿Qué pueden hacer? No sé... Después te muestro Eh, eh, no estaba cuando yo vine Es una señal, Mackenzie, mira ¿Qué te gusta el pito? ¿Qué te gusta el pito? Es que había uno... Sigue y había uno... Me parece que... Me parece que... El Minecraft me... El Minecraft me está dañando la señal, ¿no? Eh... Eh, y era el dedo de... Y había otro... Que salado, que estoy de buena Llegó el burro Se le maltrató a los animales... ¿Qué grandes que son esas jugadas, macho? ¿Vos sabías que cada vez que juegas Minecraft estamos tratando a un animal? ¿Eh? ¿Cómo? A mí... Esta Uy... Uy... ¿Qué es lo que estaba pensando? Me van a... Me van a... Me van a... Me van a... Me van a quedar que no... Me van a quedar que no... Te estoy cajando... No... ¿Sabes? No te gustó de me mostrarla ¿Sabías eso, Joni? Repito... Previo que a ti... Ah, no, el castigo, el castigo... Uy, 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 uy... Uy... ¿Cómo? Si te está el pito Preguntó a ti... No... No... Es un sí camuflado Es como... Es como los camuflajeados de... ¿Cómo se llama? Tengo... Tengo cara... Tengo cara de que me gusta eso Sí... Sí... A ver... Ustedes nunca me han visto... Así que no... No, no, no... Joni, sí... Sí... Tienes... Encima... Encima de la gente que te ve de primeras... Dice... Uy, como... A este... ¿Cómo es yo, Joni? Pero... Solo que tú tienes el labio más grueso... Ya ni sabes... El problema que eso... En el servidor que está con Snyder... Ahí está... Fotos estudios subidas... Ah, sí... Y pude revisar el servidor... Porque básicamente una negra me dijo... Borra eso... Para que no lo vea Mackenzie... Y yo de curiosa... Fui a revisar... Ah, nada... Mackenzie estuvo viendo una cantidad de... De... Mira... Mackenzie se hizo adulta y a ver... Esa fue lo primero que me topé en el tercer video... Lo otro fue la cara de... De... Joni... A ver... ¿Cómo soy? Era... El que salía fotos en tu ventana, creo que era... Tu vida, digo... Con espejos... Que eran medio morenitos... Bueno, son morenitos... No sé por qué Joni me hace acordar a una marca de cigarrillos... Mmm... Puede decir que sí, puede decir que no... A ver... Un estereotipo típico de cualquier mexicano... Somos morenitos... Bueno... Ehhhh... No sé por qué... Joni me hace acordar a la marca Malboro... ¿Qué? 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 Joni me hace acordar a la marca Malboro... No sé por qué... A Magmar? Malboro, Malboro... No conoce... ¿Por qué? Y de hecho creo que, si no recuerdo mal, sacaste uno de microondas en tu cocina, ¿no? ¿Eh? Sí A ver Ya me dio curiosidad, voy a meterme al disco Ya me dio curiosidad Me da como un tapito verde, algo así, no me acuerdo bien, creo repasado verde Y si no recuerdo mal, estaba sobre un mueble en el marrón A ver Mira, la verdad Marquense, el otro día estábamos charlando con Emma Y me dijo Yo le dije Tal vez sí, pero con una mujer que tenga cuca y nepe Hola, amigos Hola Mi carta de presentación Y por edad tiene que tener la palanca de cambios más grande A ver, hasta los 30, hasta los 30 pico tienen que ser así Me salió A ver Ojo Eh, muy bien Ojo Gracias Muy bien, muy bien Ya se cuenta Ay, qué bonito Camilo, voy a necesitar ayuda Eips Eips Y tomé ¿Me estás diciendo a mí? 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 Ah, mira Es el hermano sexy de Chofi Más ojo Más o menos lo hizo como yo Lo estaba pensando, ¿no? Así que el W se le restaba 50 Y también se le sumaba 50 Para que se le rellenara el color Ajá Uy, llegó con mis cosas Mackenzie, mandarle saludos a tu hermano Junta de if Saludos a mi hermano No, no sé cuándo No, a Chofi Saludos a tu hermano Ah Saludos a tu papá Ah, saludos a tu papá también Ya se fue Pero sí Y ahora tengo otro Que es Este chica Ay, hola Chica, chica, chica Chico Este Ah, que sí, sí Este ya lo terminó No, hombre Apenas me empezó a ver Mira, ¿qué buena? ¿Qué buena me he puesto? Por cierto, Chofi ¿Dónde? Estás en directo incremental Parece algo que no tenía que pasar ¿Cómo estás? ¿Qué era? Qué bonito Puro juego Pero ¿por qué se maltrato, Mackenzie? Usted me mató también, siempre ¿Qué están haciendo? Decir hola, ¿cómo estás? Carillo o algo así No sé Porque se ha agresado ¿Cómo estás, amor de mi vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas a hacer? Aún no sé cómo hacerlo Usted me lleva una cuadrícula Yo recuerdo Yo recuerdo una vez Que Sneder tenía los mismos diálogos Con una chica Eh, eh, la voz Ya, queda la jeta Queda la jeta Yo me acuerdo Yo me acuerdo De una chica Que tenía los mismos diálogos Oye, verdad Es verdad Es verdad Si siento que apareció en el canal De fungiterico, ¿no? Sí Creo que Sí, sí, sí ¿Hagos? Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Uy, yo te novia ¿Qué? Uy, yo te novia Uy, yo te novia Uy, yo te novia Uy, yo te novia Uy, duelo Vamos a amigos, para que enemigos, ¿no? Vamos a usted, ¿no? Puta La saltacuna Esperanza de la puta madre Esa, esa, esa cuna Esa cuna la bailaba, ¿sabes? El Enei ¿Qué? What the? Por cierto, Enei Encontré el Encontré el contacto ¿Quieres hablar con ella? A ver si se sigue odiando De la misma forma No, el que necesitaba el contacto era tu crack No, mírame, mires No, mírame, mires Yo fui al cine con esa chica, pero Sí, ¿verdad? ¿Qué? Ajá Uy, Enei Con novia ¿Otra vez? Novia no Novia no Era una muy buena muchacha Ahorita sí Es el cuerno, yo soy la novia ¿Qué? No No, no No empezamos Ah, cuando te gusta Que te metan el canal Mira, Enei Aunque, aunque Aunque lo niegue Yo me llevo el premio de antigüedad Así que eres mío Uy La esposa La mujer Uff Espera, espera, espera Esto se está poniendo interesante ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí en el video se muestra Que Enei tiene novias O sea, literalmente Por una conversación Con Akenzi Ya estos pendejos Arman un pedo Uff Ah, no, literalmente Yo cuando conocí a tus amigos La mamá me lo presentó Como tus novias Exacto Y así quedó Yo no soy celoso Yo soy compartida Y así quedó Y así quedó Y así se presentan ellos Es más El otro día Tuvieron una Semi-pelea Por quien era más novia tuya Yo me quedo callado Yo no soy celosa Yo sé que yo soy La oficial No, pero no estamos Y le ponía amor, ¿no? Pelotudo Sí, que a mí Lo ponían torcha O dame carbón Pícalo tú ¿Quién fue el que me devuelve? ¿Mi escudo? Mi bosque Por lo menos si lo van a hacer Y es carbón Por ejemplo Me acuerdo La vez que literalmente Me fue a jugar con sus amigos Mi hijo La mamá No, hasta con sus novias Y el tipo Ah Novia Dejalo También si es feliz Si le Si le Si le Si le es feliz Porteando La Puerta 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 Pero así bien fuerte Puerta Puerta Todavía Puerta 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 Y por eso yo cuando te conocí Te pregunté si eres el novio No Si Si Me gusta manejar con el palanca de cambio O sea Yo no digo ni una santísima palabra Palanca de cambio Y que transmisión floja No vengo Johnny está cerca de la casa Estoy en mi casa ¿Ves Mackenzie? ¿Por qué no te lo has presentado? Si nosotros somos re buena gente No te voy a presentar ni a Jesús No si ya lo conoces No si Pero no No de fondo No no Deja No lo conoces como es cuando está con nosotros ¿Qué se te va a decir? Que jotea Mira A ese niño le enseñaron a decir malas palabras a ellos Habló Habló el gato Que niño Que niño Que niño va a ser ese Si ya está más pervertido que yo Si ya está más anciano ¿Se te refiere? No, no, no Ya no En Eder Ya te dijimos Si vamos con jotería literalmente ya con Camilo ya En Eder En Eder Juega Juega A la suba Juega a la suba Mi mejor amigo Mi mejor amigo Le va para la palanca Creo que ya Tengo suficiente Hasta eso Hay mejor amigo Me gustan las autos Ah, bueno Si Me lo imagino Ah, es cierta Bueno, si La modificación 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 No, sí, sí Faltaba Faltaba Que me dio Una definición De Johnny Esther Ilegal De 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 Como No No Camilo Fuiste tú Hacetepe Por favor Míralo Abre el chat Y está Míralo Ahora voy Terminar de regenerarme Rápido Rápido Mátalo El zombi ¿Lo matan él? Vale De cualquiera De las dos De las dos Apareces un piante Te pegas conmigo ¿Ya? A ver Según Explícame La historia De ¿Por qué Snedd Es una saltacuna? ¿Por qué Pegan tan fuerte Coño? ¿Qué les hiciste? Es una saltacuna Sí, ahora tengo Tp ¿Ya te tepeaste? Sí Digamos que A Snedd Le va Le va Las cosas Sí Ahora tepea Me metí Allá Gente de edad Ilegal, ¿no? Gente de edad Ilegal Ilegal No Pero sí Camilo ¿Dónde te metiste? Ponte el hacha Ponte el hacha Ponte el hacha Sí, lo sé Pero Ve con el hacha Y pégales tú Con el hacha Digamos que He conseguido Que siempre A los negros Lo han buscado Las mujeres Que son Menos de edad Sí Ay, no Es negros A ver ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años crees que tiene Mackenzie? En realidad Sí sé por qué Porque parece Todo Un niño La verdad Ah, en Eder Sí En Eder Parece Yo le calculo Le calculo 23 Por ahí De hecho El chiste Es más grande Que el negros Y te digo Te hago un chiste Mackenzie En Neider Tenía una voz De pendejo Cuando A ver A ver Pedazos A neider A neider Cruzadas Afuera De un boliche Y te lo quería Ovio Diamantes No Este es la impresión Que metan De pie No Una sola Nomás Además De los puestas Luego Dejo Las cosas ¿Yo? Los cofres Dame el hierro ¿Cuánto? 20 Ay guarda esto esto que rico es en privado por favor no le voy a la persona que le va a la palanca ah bueno si tu crees algo de un viejo pervertido pero ya no es mi problema pero quiero leer el cartón y también son tu novia que le vas a pedir a ese pobre que no tiene ni cerebro quien yo si terminé la prepa yo si terminé la prepa truncada pero la terminé licenciatura en pendejo era tu también truncada tengo mi licenciatura yo ni tu también truncada vamos me sacas de aquí por favor escuelas de la vida si claro sneider aprobó todas las materias pagando pero las aprobó que hijo puta que va solo pagué dos que pirotan hablan manuales manuales sony como crees que en menos de dos meses cambió la voz así a ver la voz que lo que lo llevo conociendo el mismo tiempo que todo si no sé si se acomodó creo que era química creo se acomodó las cuerdas vocales pero estas las pasas ahí normal pero pagaste para que te aprobaran o pagaste por un examen no por un examen ah donde era Camilo porque si era la otra bueno hijo no es que acá esto es para inventarse cositas donde era yo solamente estoy diciendo la verdad pero volvemos volvemos al pueblo volvemos al pueblo de johnny y partimos desde ahí yo confío en la palabra de la primera esposa es la primera dama sabes la primera dama tiene la palabra la primera dama vendría a ser johnny 100% seguro espero tú cállate tú no tienes ni voz ni voto claro claro soy una mujer estoy casi seguro estoy casi seguro ¿viste lo mío? si es una mujer pero por solo 5 segundos a ver emborrachera tal vez emborrachera eres un marito es que borracho pudo haber pasado cualquier cosa imagínate que emborracho una vez acabé con semidesnudo en una llamada con Dani y Camilo hace poco ¿eh? ¿qué? ¿está potente? no, es que tengo vagos recuerdos pero Camilo me lo confirmó ahora pinzas a Mackenzie creerle a estos dos enfermos no, 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 no no, no, fue así fue así es peor aún yo soy una persona sana me respeto el tema es que no recuerdo que tan si me denudan estado pero me acuerdo que mira, hay que respetar tu mujer me acuerdo que bastante respetame, Nero que sigue lo peor los gritos wey los gritos y las risas nunca se olvidan la llamada hot la llamada hot así va a estar cerca de un horno bueno, bueno no, yo ni no yo ni salía con una peli uff yo ni salía con una peli roja que flipo que bonita que estaba esa peli roja no estaba ¿ahí estaba? ¿se murió? sí ay, no lo puede que le dice, que estás riendo, ¿sabes? creo yo creo yo creo yo que no se murió de forma literal sino para él se murió para él es bueno, no sé si es el pili rojo pero lo pintamos de rojo ¿qué te pasa? Es nether, es nether, hay color lechoso ahí Es nether lechoso Es nether Color lechoso ahí Con sus ojos cafecitos Qué juego, qué juego, Camilo Con el culito que le hace la cicla Uff ¿Sabe lo que es el culito de De dos meses de cicla? Uff Dos meses, dice el hijo de puta No, no No me desprestigies Dos meses, dice el pedazo de A ver, muere Esa navita redondita Uff Bueno Voy a parar porque Este se está haciendo la ruta No, no sé qué quiere decir que es verdad Con semejantes pervertidos Que va a quedar bien parado Adelina está incómodo ¿Qué fue? ¿Quién? ¿Tienes nether? No, no, no No, no Sonrojado A ver, yo porque soy la primera dama ¿Cuántas nadie tiene leído? Me imagino esos cachetitos sonrojados tú Uff ¿Quién? ¿Tienes o ha tenido? Eh, si quiere ambas Tiene, a ver Dos Así, así, así A ojo a ojo De buen cubano tiene como cuatro Uy, uy Caramba Si no fuera porque Porque quiere algo con mi prima Ya estaría aquí conmigo Si no Fuera de coña No me presentaste a tu prima Es lo más triste ¿Sabes qué es lo más triste del caso? Que le dije Sneder, cuando quieras venirte a México Vente, te pago el boleto Si, si, si Yo voy, yo voy Y una foto que tengo con mi prima Y me dijo Uy, si yo voy Pero por tu prima, loco No, no sé Y desde ahí Créeme que desde ahí Se me quitaron los ánimos De traerme el nether a México Ah, este culero Yo me acuerdo de una vez Que dicen nether No, yo me voy a ir a vivir con estos dos Para pagar la renta entre los tres Y luego vienen los otros dos Los otros dos me anuncian que eran pareja Y yo me quedé como diciendo Oh, ¿y esto? Y yo digo Donde comen dos comen tres Me parece No, si yo mientras yo sepa que yo soy lo oficial Me da igual No vayas a engañar a Johnny, ¿eh? Le has dicho a tu prima que vos sos lo oficial Sí, yo no sé Si llega a venir acá le voy a decir El nether debe de tener la cara Debe ser un tomate Color blanquito Que es el nether Sí ¡Oh! ¡Ay, Dios, blanquito! ¿Ves el color leche? ¿Ustedes habéis visto personas más blanca? De... Ay... ¿Y Jesús qué? Jesús, Jesús es el color No es tan blanco No, 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 si lo están enviados Jesús le hace falta salir a la calle Y lo sabes Jesús es un... Jesús es un susto permanente De lo que me viene Pálido, pálido, pálido Ya la encontré ¿Qué cosa? Ay, verdad que es una cámara escrita La casa Yo estoy hace rato en la casa No, pero no terminaste de contar ya ¿Y de las que ha tenido? No, no hay nada No, la verdad Madagascense y mujeres no le conocemos a este ¿O sea qué? Para mí que se hace el candado, eh ¿Eh? ¿Cómo? Eh, pero la del candado está buena ¡No! ¿Pero cómo sería la del candado? Agarra tu pipi No, bueno Era que use la intuición, Camilo No necesitan guasos, eh Los hombres que pueden, está bueno ¿Qué? 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 Creo que eso no sería normal Confirmo Anatómicamente, sí, se puede Pero es anatómicamente contra el cabello Nada Es más difícil Ser lo suficientemente flexible Como para la automasmación ¿Y? Es más difícil ¿Cuándo empezamos a hablar de las novedades de Slayner? A la automomación Quiero encontrar el punto, ¿sabes? Tiene tanto que ver que ni te imaginas ¿Estas se pueden hacer crecer, Camilo? Eh, la rompiste, ¿cierto? De la mano Sí, no Bueno Sí, no, dice la mierda y por favor ¿Cómo hacemos el... ¿Cómo hacemos? ¿Dónde hacemos el castillo? ¿Pero cuánto llevo de vida? Listo Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho Les deseos de dejar un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao 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 Gracias.